Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué gusto saludarlos hoy, que es sábado, gracias a ustedes por vernos, por seguirnos siempre en nuestras plataformas digitales, en nuestro resumen informativo diario, en nuestros programas de sábado y domingo con mayor análisis de los temas más importantes. Y bueno, de este tema hemos venido platicando desde hace muchísimos años, en lo personal siempre he estado insistiendo en la necesidad de cuidar el agua y hoy, bueno, pues ya nos alcanzó la crisis. Así es que vamos a arrancar con este tema, pero antes que nada saludo a mi amigo Andrés Lagunas, Morales de los Morales, Morales, Morales. Un gusto saludarte, Andrés. Yutepec, Cuautla, están anunciando una serie de acciones que esperemos que de verdad las lleven a cabo para poder garantizar el suministro del agua. Y bueno, además que cuiden que los ciudadanos no desperdicien el agua, porque no solamente es que una persona diga, bueno, yo voy a pagar mi agua, mi consumo de agua, oye, a mí déjenme si quiero barrer el patio con manguera o si quiero lavar con manguera mi auto, si me quiero bañar dos horas con la llave abierta. No, hay una necesidad de tener mayor responsabilidad en el uso, en el cuidado, en el manejo, en el tratamiento del agua Andrés, porque de verdad, de verdad, de verdad, lo que se viene no tiene parangón, no tiene antecedente y nos podremos estar lamentando mucho más adelante. Así es que, pues vamos a arrancar. Mira, rápidamente vamos a enlistar algunas de las acciones que acordó el sistema de agua potable. Esta información la dio a conocer Dante Figueroa, que es el director operativo del sistema de agua potable de Cuernavaca, durante la reunión de la Comisión de Organismos Descentralizados, ahí con regidores, pues se enfatizó en tres acciones primordiales para que a Cuernavaca no le falte agua en esta sequía. Pues que, bueno, en esta temporada de por sí disminuye, pero ahora hay, se está enfocando principalmente porque hay una disminución en dos de los principales afluentes de la ciudad. En el túnel hay una disminución importante del caudal y también en lo que es la barranca de Chapultepec. Por eso, Dante Figueroa dio a conocer, en primer lugar, que se va a invertir para reparar lo más rápido posible las fugas en las viejas tuberías que cruzan la ciudad. Es decir, va a ser una prioridad toda fuga que sea detectada, tratar de repararla a tiempo para evitar la pérdida de líquido. Otra de las acciones, el tandeo, que se haga de una manera ordenada para que le llegue a todas las colonias, pues de manera equitativa. Entre otros aspectos, está llamando también a la población que tenga algún tinaco, algún tambo, donde guardar agua para hacer frente a esta sequía que viene en los próximos meses. Las fugas que tiene uno a veces en los domicilios, hay que reparar todas esas pequeñas fugas, los tinacos que a veces también se empiezan a romper y empiezan a tener fuga. En fin, mientras tanto también la Junta, en una Junta Extraordinaria del Sistema de Conservación Agua Potable y Sanamiento de Jutepec, determinó impulsar 15 acciones, no se las voy a enumerar, pero bueno, pues la conciencia, el sentido común que prevalece en usted, hace ver que pues tiene que usar el agua, reutilizarla, la lavadora, algún uso que se pueda usar en regar plantas, en regar un patio, pues debe de aprovecharse porque viene un problema grave, de verdad, insisto en ello, yo no veo, a mí me duele de verdad que nuestras autoridades en todos los problemas siempre se mantiene omisa, se mantiene, pues le vale madre a Andrés, hay que decirlo así en esas palabras, yo no veo, quisiera ver en lugar de estar peleándose todos los días con personajes, con oposición, con todo el mundo, a la presidencia de la República dictar lineamientos para el cuidado del agua, para la recuperación de bosques, para acciones que nos devuelvan este bien importante, este bien vital, no veo al gobierno de la República, no veo a ningún gobierno de ningún Estado de la República diciendo vamos a asumir estas acciones, a ningún gobierno municipal, salvo estos tres que hoy lo están ya empezando a reflejar, pero sí me duele de verdad que pues les vale reverenda este sorbete a la autoridad estatal y al gobierno federal en este sentido. Bueno, y entre los puntos más importantes es la reutilización tal como lo señalas, pero vamos a escuchar también al presidente de Cuautla, Rodrigo Arredondo, porque Cuautla a pesar de que tiene muchísima agua, también está implementando acciones pues para eficientarla, vamos a escuchar al alcalde después de una reunión del sistema operativo de agua potable. Punto por punto. Pues estamos ahí en el sistema operador, surtiendo, haciendo todas las reparaciones que van necesitándose, hemos entrado a los programas de recuperación de los pagos mismos para tener compra, tanto de hacer estudios de los pozos como la compra de las bombas, ¿no? Creo que aquí la sequía ya inició propiamente, empecé a de aquí de febrero, no es hasta mayo, es antes de lluvias, pero desde ahorita empieza, entonces sí siempre recomendamos a la gente que no empiece a gastar tanto el agua, ¿no? Hay lugares en donde hay mucha, pero hay lugares en donde les escasea. Pero Cuautla creo que en la administración del agua por su parte del sistema operador no hemos tenido fallas, ¿no? Si de repente se rompe una tubería, pues nos tardamos a lo mejor un día en repararla, pero al otro día ya está funcionando. ¿Cuántos usuarios, cuántas fuentes de abastecimiento? Usuarios tenemos 44.000 personas que tienen toma de agua y abastecimiento son 32 pozos y 3 manantiales. Punto por punto. Y en ese sentido, la sequía viene en la temporada de calor, pero la sequía ya se empieza a sentir desde hace varios años y la prueba fehaciente es que en Morelos, por ejemplo, lo reporta la Unión Local de Productores de Cañas de la Región Sur, se perdieron el año pasado 50.000 toneladas de caña por esta falta de agua. Punto por punto. Este problema de falta de agua no nada más es para los cañeros. Nosotros, afortunadamente, por un lado, pues, el cultivo de la caña lo tenemos de riego, ya sea por bombeo o por agua rodada, pero aún así, sí nos afectó, nos afectó la sequía. Estamos viendo que por ahí alrededor de unas, ¿qué será? Unas 50.000 toneladas, 60.000 toneladas, que vamos a dejar de cosechar por este tipo de problemas de sequía. Desafortunadamente para otros cultivos que son de temporal, pues a ellos sí, la verdad, sí les se siniestró casi el 100%. Punto por punto. Los cañeros de Cuauhtla también están empezando a exigir que se acelere la tecnificación, ya no haya agua como en antaño, para poder seguir cultivando las tierras es necesario intensificar lo que es la tecnificación del riego. Punto por punto. Ha sido una zafra atípica, baja a nivel nacional en cuanto a carne, y afortunadamente no ha sido, en el estimado no ha sido una caída en nuestro caso. Al contrario, vamos recuperando 1.8 a 2 toneladas por hectárea en el estimado, pero dado el calve a nivel nacional, por los días nublados, las lluvias que tuvimos, los flores que tuvimos o huracanes a principios de zafra, pues hizo que no tuviéramos pisos buenos ni condiciones para tener una buena, un buen carga de piso. Punto por punto. Bueno, y si los cultivos se están escaseando, si están siendo menos, si están mermando por la falta de agua, pues imagínese usted a los animales, al ganado también está sufriendo, no se diga en el norte del país, donde muchos animales, muchos semovientes están muriendo por la falta de agua, pues aquí también, y el responsable del sistema ganadero, del sistema bovino, también hace un llamado a las autoridades a poner atención en este sector. Punto por punto. Hoy no hubo cosechas de 8 o 9 toneladas, 7 toneladas de maíz o sorbo, hoy los agricultores sacaron una tonelada, imagínense, ¿no? ¿Cuánto nos lleva a hacer una siembra por una hectárea? Alrededor de 13, 14 mil pesos. Y hoy resulta que sacas una tonelada, pues ni siquiera, pues, los gastos que se llaman. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que a final de cuentas el agricultor, como ganadero, quedamos endeudados, porque no podemos sacar ni siquiera para pagar lo que pedimos prestado para la siembra. Es una situación complicada. Punto por punto. Hay que destacar que estos productores agrícolas se prestaban para hacer una movilización esta semana, no se llevó a cabo, sí tocaron algunas oficinas, pero bueno, ya como protesta como tal no se realizó, porque acudió el titular de la Comisión del Agua a ofrecer algunas soluciones a revisar las problemáticas que les están presentando. Punto por punto. ¿Qué entendemos? Pues quisiéramos nosotros, yo a título personal, como gobierno del Estado, quisiéramos que pudiéramos hacer un poco, quitar, despolitizar cualquier tema que pudiera tenerse y entrarle al asunto directo. Y en ese sentido, yo hago un compromiso con ustedes en este momento. Hago un compromiso de que en efecto, esta comisión que se pudiera conformar, entiendo que ya está conformada, una comisión, yo les propongo algo, que nos vayamos a una mesa, y en esa mesa, hoy mismo, como tú lo dijiste, hoy, hoy mismo hay una solución. ¿Cómo nos garantizas eso? Con mi palabra, no tengo otra cosa más que decirles, que en ese momento, yo me comprometo con ustedes, a firmar un acuerdo. ¿Qué pudiéramos alcanzar en este momento? Algo tangible, porque no es tangible un documento firmado, no es tangible decirles que están los programas, y que inscríbanse, y que cuando salga el programa, va a haber algo. Yo les ofrezco, hacer ahorita mismo la gestión, y liberar, tal vez, ese sería el primer compromiso, liberar algo de fertilizante, para apoyar de manera inmediata, hoy mismo, a la gente. Punto por punto. Punto. precedida por, y presidida también por, familiares del general Emiliano Zapata, nietos, sobrinos, etcétera, nace en Ananecuilco, la Junta Soberana, y también hace reclamos, al gobierno federal, al gobierno del estado, en materia de campo, y en otros sentidos también. Vamos a escuchar. Punto por punto. El plan Ananecuilco, es un plan libertador, para frenar la continuidad, en el poder de una camarilla, foránea, divorciada de los sentimientos, e intereses supremos, del pueblo morelense, camarilla, que sólo ha causado, al estado de Morelos, una grave crisis de inseguridad, mayor pobreza a su gente, incremento de feminicidios, desempleo, cierre y quiebre, de las micro, pequeñas y medianas, empresas y negocios, grave crisis en el campo, falta de oportunidades, y de apoyo para los jóvenes, cierre de instancias infantiles, desabasto de medicamentos, pésimos servicios de salud, ausencia de apoyos para vivienda, camarilla, que tiene los servicios públicos, en pésimas condiciones, y que ha hecho de la corrupción, del saqueo del estado, de la impunidad, y del abuso de poder, una forma de gobierno, cortando las libertades, violentando la democracia, y el estado de derecho. Teniendo en consideración, cuatro, que quien despacha, en el palacio de gobierno, y su camarilla, han eludido el cumplimiento, de las promesas, que hizo a Morelos, responsabilizando el incumplimiento, de las mismas, a los errores y lastres del pasado, y a los malos gobiernos anteriores. Punto por punto. Le invito a que veamos, los siguientes mensajes, y regresamos con mucho más. Esto es, esto es, Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen, desde muy lejos, a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo, en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas, un brunch, ya no es suficiente, ven y disfruta, de nuestro nuevo concepto, Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar, con magia, lasquintas.com.mx ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill, o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza, o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el Estado. Así que no lo pienses más, y atrévete a vivir la experiencia, la cabrería. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso destinamos casi 35 millones de pesos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 54% más recursos que este 2022. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a hablar de temas políticos electorales porque pues está por ya subir un poco más el tono, el entusiasmo en las campañas que iniciarán las próximas semanas, pero pues todos los partidos, las coaliciones se están preparando, organizando y bueno, sin dejar de ver este tema que es delicado, Andrés, por la situación de la inseguridad que se vive en el país, particularmente en Morelos y en algunas regiones, es que pues los partidos están pidiendo seguridad también, sí para los ciudadanos, pero también para quienes vayan a ser candidatos. Dice el presidente de la república que no ve que haya violencia con políticos y con candidatos y esta semana hubo dos asesinatos. Está terrible el tema de la inseguridad y en el proceso electoral, pues claro que está impactando, Javier. Esta semana el Frente Amplio por Morelos, PAN, PRI, PRD, Redes Sociales Progresistas, salió a hacer un pronunciamiento. ¿Después de qué? Pues después de que asesinan a Giovanni Lezama, que era aspirante a diputado local por Cuauta, por el Partido de Acción Nacional. ¿Después de qué? Después de que Lucía Mesa denuncia que es víctima de amenazas directas y así están las cosas en varios puntos que afortunadamente no ha estallado como tal, pero levantan a tiempo la voz los dirigentes del Frente y escuchamos a Dalila Morales cómo se pronuncia sobre estos temas. Punto por punto. ...que el estado de Morelos atraviesa por una terrible crisis. Una crisis de inseguridad y de violencia. Prueba de ello son los más de 100 asesinatos que se cometieron en este primer mes del 2024. Lamentablemente, los índices delictivos van de manera imparable en su incremento, provocado por la falta de acciones contundentes por parte del gobierno actual y de quien encabeza, Cuauhtémoc Blanco. El propio comisionado estatal de seguridad, el almirante Guarneros, ha mencionado públicamente los altos riesgos de inseguridad que se presentarán en el proceso electoral que estamos por vivir en este junio del 2024. Como es de conocimiento, el pasado 4 de enero del presente año, el asesinato de un gran amigo y compañero en el municipio de Cuauhtémoc, del regidor y aspirante a la diputación del séptimo distrito, el compañero Giovanni Lezama Barrera. Es importante, por ello, dar a conocer que la senadora Lucy Mesa, aspirante a la gobernatura del estado de Morelos, denunció también recientemente las amenazas de los que ha sido víctima. Punto por punto. A nivel nacional, el INE, la Secretaría de Gobernación y algunos otros actores como la Guardia Nacional ya acordaron algunos lineamientos para dar protección a candidatos. Sí, es cierto, los ciudadanos decimos dónde nos quedamos nosotros, tenemos prioridad, pero también es cierto que estamos en un proceso electoral que es parte de nuestra democracia y que hay que ir a votar en el día que lo marca el calendario electoral y también los candidatos van a requerir protección, Andrés, destinarle elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, sí, porque es protección de seres humanos, de vidas humanas, pero pues así quisiéramos también los ciudadanos que anduvieran dos, tres unidades de la Guardia Nacional con ocho o diez elementos cuidándonos a cada uno de nosotros, pero bueno, es en fin, dejamos este tema así, hay algunos ya acuerdos y en el caso de Lucy Mesa que presentó esta denuncia y que hay también una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya se le va a dar la protección, en estos días ya va a traer escoltas para darle protección. ¿De dónde vienen las amenazas? Pues no lo sabemos, no lo reveló, pero pues por ahí luego de repente dicen que hay alguien que anda amenazando a todo mundo, que le gusta o no le gusta lo que se dice, en fin, no sabemos quién. Realmente, Javier, lo que decías hace un rato, la seguridad tiene que ser para todos los ciudadanos, sí, pero en el caso del proceso electoral se necesitan esos protocolos especiales, ¿por qué? Porque si no hay seguridad, si los candidatos no pueden transitar por los distritos electorales locales y federales, si no pueden ir a las comunidades a hacer campaña, pues no es democracia. Entonces, por supuesto, para que al final, después del 2 de junio, digamos que México vivió un proceso democrático, pues se tiene que garantizar, número uno, la libertad de sufragio, y número dos, la libertad de tránsito, y la libertad que tienen los aspirantes de todos los partidos políticos a ir a cualquier colonia, a cualquier comunidad, a presentar, por supuesto, a presentar sus propuestas, pues entonces, claro que son temas importantes. Oye, y bueno, también mencionar que ahorita, aunque viene el registro de candidatos en el mes de marzo a gobernador y después viene para diputados y presidentes municipales, todavía no hay nada para nadie quien ya se sienta seguro como candidato, no, de todos los partidos, este, de todos los partidos yo creo que no hay nada seguro para nadie, incluso, en cargos de elección federal, como diputados federales, van a surgir quejas, denuncias, videos, señalamientos, carpetas de investigación, y en el caso de Morena, pues tampoco hay quienes ya se dicen candidatos a presidentes municipales o a diputados locales, no hay nada para nadie, en Morena sigue el jaloneo terrible, terrible por los espacios y pues eso lo habíamos pronosticado desde hace mucho tiempo que Morena, todo el mundo quería ser candidato, sí, y que bueno, cuando no había quien fuera candidato, hasta tómbola y en el engaño de la tómbola, pero ahora que todo el mundo quiere ser candidato de Morena, lo dijimos, se van a dar con todo y van a llegar a quizás hasta más con tal de obtener el anhelado espacio y bueno, también hay tiempos quien no piense que Morena les va a cumplir con lo que les ofreció, todavía están a tiempo de brincarle antes que la ley, todavía hay espacio, la ley todavía lo permite para brincarle a otro partido para ser candidato porque terminado los procesos internos de los partidos y los que hayan participado y no fuiste seleccionado, ya no vas a poder competir en otro partido, así lo dice la ley, así es que todavía están a tiempo quienes creen que a la mera hora les van a ver la cara de tontos. Bueno, mira, ya solamente voy a comentar, vienen renuncias de presidentes municipales, solicitudes de licencia pues porque van a ser candidatos por uno o por otro partido, en el Congreso del Estado vendrán acomodos también, algunos que se irán a un partido y a otro, las acciones afirmativas que has mencionado, por eso mismo tampoco podemos dar por hecho algunas candidaturas aunque parecieran muy consolidadas, que si tocará hombre, que si tocará mujer, que si tocará indígena, que los afromexicanos también ya están levantando la mano, en fin, exactamente tienes toda la razón, falta mucho. que si la violencia, que si las pensiones, que si la alimentación a los hijos, van a salir las listas y las averiguaciones. Bueno, muchas cosas, pero ya con eso concluimos el comentario político, vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con Jessica Ortega de la Cruz, diputada federal y aspirante a candidata al gobierno del estado por el movimiento ciudadano. Punto por punto. Voy a platicar con Jessica Ortega de la Cruz que es aspirante a candidata de movimiento ciudadano a la gubernatura del estado de Morelos, digo aspirante porque todavía oficialmente todavía no hay registros, todavía no eres candidata, pero serás candidata a la gubernatura del estado. Bienvenida, Jessy nuevamente punto por punto. Muchas gracias Javi, sí, sí, bueno, pues tenemos que cumplir con el calendario electoral y además también con los ordenamientos internos del movimiento ciudadano, pero hoy aspiro a ser la candidata del movimiento ciudadano aquí al estado. Todas son aspirantes, habrá cuatro mujeres, ya lo hemos mencionado, las dos candidatas del partido oficial y sus aliados, el frente opositor, movimiento ciudadano que es una tercera vía muy ciudadano partido que ha venido, si hay que decirlo, creciendo en las últimas elecciones, ganando gubernaturas, presidencias municipales importantes de capitales de estados y en el estado de Morelos también presidencias municipales y diputaciones. ¿Qué dices, Jessy, respetando pues lo que nos marcan las leyes electorales respecto a no hacer pronunciamientos, pero ¿qué les dices a quienes dicen que solamente va a haber de dos sopas? Que es un error, miren, la verdad es que el Frente y Morena, la coalición que conforma hoy Morena, lo que ellos han tenido como discurso prioritario es precisamente ese, que solamente haya de dos opciones y hoy Movimiento Ciudadano está entrando a la contienda respetando los tiempos electorales, somos los únicos que hemos decidido respetar lo que establece la ley y hoy estamos como una fuerza absolutamente atractiva sobre todo a un sector de la población aunque traten de invisibilizar el proyecto de Movimiento Ciudadano estamos muy firmes, muy fuertes, ganándonos la confianza de la ciudadanía y bueno, pues estaremos también en esta contienda con propuestas diferentes y representando lo nuevo que necesita nuestro estado. Oye, muchos le apostaban a que al final Movimiento Ciudadano sí se iba a ir a alguna de las dos coaliciones, muchos decían que finalmente se aliaría con Morena pero pues Dante Delgado el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano los dirigentes tú a nivel estatal el dirigente de Julio César siempre mantuvieron la postura de que Movimiento Ciudadano iba a postular a sus propios candidatos y es la primera vez que postula a candidato a la presidencia de la república y a gobernadora del estado de Morelos solos, directos, van sin aliados ¿por qué ir solos? ¿por qué no ir con otros partidos? ¿por qué decirle no al PAN, al PRI, al PRD, a Morena y sus aliados Verde y PT y todos los demás? Mira Javi, esta es una pregunta bien interesante y bien importante que da para muchas reflexiones Movimiento Ciudadano no tiene por qué cargar con los negativos de nadie nosotros tenemos un proyecto absolutamente ciudadano un proyecto que hoy ya representa gubernaturas hoy tenemos el gobierno de Nuevo León el gobierno de Jalisco y son estados de la república de los más importantes del país entonces absolutamente hemos hecho las cosas de manera diferente hoy se ven los resultados a pesar de que el PRI se empeña en lastimar a Movimiento Ciudadano y por eso tuvieron tanto miedo y decidieron hacer todo para que Samuel García hoy no estuviera en la contienda electoral pero yo quiero decirte que nosotros hemos sido absolutamente congruentes sabemos lo que representamos la suma de liderazgos de los diferentes proyectos políticos gente decente gente honesta gente que quiere aportar que se han sumado a Movimiento Ciudadano y que hoy nos hace un proyecto diferente y fuerte eso es lo que nos ha generado esa confianza en nosotros mismos en salir a la contienda Jessy pues un gusto como siempre que nos acompañes de Punto por Punto y muchas gracias vamos a los mensajes regresamos esto es esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno regresamos anuncios espectaculares publicidad en transporte impresión de lonas todo absolutamente todo lo tiene Punto por Punto llámanos Punto por Punto División Publicidad Para el Congreso de Morelos la protección de las víctimas es primero la ley Ingrid ya es ley con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer niñas niños adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti 55ta legislatura Congreso del Estado de Morelos ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el Estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello México Hostería Las Quintas es un buen lugar en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx Para el Congreso de Morelos las mujeres son primero que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente con ello la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti quincuagésima quinta legislatura Congreso del Estado de Morelos Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Bonita noche de sábado yo soy Perla García y te voy a acompañar por un recorrido rápido con las noticias más relevantes de esta semana en el Estado de Morelos que aconteció esta semana en la zona metropolitana con mi compañera Sugei Velásquez Punto por Punto El Ayuntamiento de Jutepec gestiona recursos para solucionar la contingencia derivada al incendio en la exmina de Tezontepec el pasado 1 de abril del 2023 ubicada en la colonia centro del municipio después de 50 años Cuernavaca volverá a brincar al son del chinelo será el próximo martes 13 de febrero a las 5 de la tarde cuando se realice el carnaval en la capital morelense informó David Guerrero integrante del colectivo Cuaunahuac necesario que se refuercen las capacitaciones al personal de salud consideró José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos luego de la recomendación emitida por la CNDH aliste por presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de un paciente habrá replanteamiento en la estrategia de seguridad en Temisco luego de que se detectó un incremento en los casos de homicidio doloso así lo indicó Rubén Sánchez Rivera encargado de la seguridad pública del municipio la dirección de salud en Cuernavaca llama a la ciudadanía a no bajar la guardia ante ola de COVID e influenza pide utilizar el cubrebocas en espacios cerrados y atenderse urgentemente en el hospital en casos críticos el ayuntamiento de Cuernavaca llevó a cabo la primera edición del mercadito incluyente donde 36 expositores con discapacidad participaron en la venta de sus productos con el objetivo de evitar la revictimización en el municipio de Xochitlpec y mejorar los procesos y atención de búsqueda de personas directores subdirectores ayudantes municipales e integrantes de Cabildo recibieron capacitación por parte de la comisión de búsqueda de personas del estado de Morelos del 13 al 16 de febrero servicios de salud Morelos realizada jornadas de planificación familiar y anticoncepción en distintos centros de salud así como en el hospital general de Temisco servicios amigables y Caixa móvil en vísperas del día del amor y la amistad los precios de los arreglos florales ya aumentaron así lo informó Meli Reyes vendedor de Cuernavaca el alcalde Sergio Alves Quivel recorrió las calles de Emiliano Zapata junto con las viudas que ofrecieron al público un increíble show en la plaza de Toro San Francisco de Asís de Tomatal en el marco del carnaval del municipio punto por punto las noticias más relevantes de la zona sur con mi compañero Kevin Vargas punto por punto alumnos de la Universidad Tecnológica del Sur de Morelos UTCM en Puente de Ixla han sido víctimas de robos en los últimos meses Osiris Pasos Herrera rector académico señaló que ya han coordinado esfuerzos con el mando coordinado y la policía municipal para llevar a cabo operativos de seguridad y resguardar la integridad de los estudiantes el ingenio de Zacatepec avanza satisfactoriamente con la zafra el ingenio de Zacatepec avanza satisfactoriamente con la zafra pues ya se han procesado 14 mil toneladas de vara dulce Amado Orihuela líder de productores cañeros destacó que pese a las pérdidas generadas por sequía el año pasado la zafra terminará a finales de abril manteniendo el primer lugar en producción por tonelada el municipio de Jujut le inauguró las pavimentaciones de las calles Pensador Mexicano Libertadores y Plan de Ayala así como el banderazo de arranque de la construcción de una cancha de pádel en la unidad deportiva La Perseverancia Juan Ángel Flores presidente municipal señaló que aunque el congreso no le etiquetó recursos se pueden realizar diversas acciones necesarias para la población con el ahorro de recursos propios con el apoyo de la Asociación Civil Autonomía Libertad en movimiento el Ayuntamiento de Jujutla llevó a cabo una vez más el programa Enchúlame la Silla donde se repararon 22 sillas de ruedas sumando un total de 280 sillas reparadas en los últimos cinco años este programa se realiza con el propósito de que las personas tengan mejor movilidad así como el reconocimiento de las 14 personas que integraron su actividad laboral en beneficio de los que más necesitan En Miacatlán llevaron a cabo la primera feria de servicios con el objetivo de brindar atención de primera mano Francisco León Iveles presidente municipal señaló que se contó con la participación de stands del gobierno estatal y municipal acercando a la población los programas y proyectos que llevan a cabo en beneficio de la población punto por punto que trascendió esta semana en la zona oriente Cristian Manso no los dice punto por punto Duridia Méndez Salaniz presidenta del sistema DIF municipal de Yecapixtla detalló que para contar con un espacio amplio y mejores oficinas es que se trabaja en la ampliación de las oficinas del DIF de Yecapixtla mismas que se encuentran a más del 90% y que permitirán brindar servicios de atención oportuna a población esto con diversas terapias y atención especializada efectiva implementación de estrategia de seguridad 2.0 en Cuautla misma que durante el mes de enero dejó la detención de 24 personas por lo que la denuncia ciudadana ha contribuido a que se tengan estos resultados así lo señaló el alcalde Rodrigo Herdondo López de acuerdo a Miguel Ángel Barranco García presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio de Casasano AC pronóstico de sequía para los próximos meses afectará severamente la producción cañera en la región oriente por lo que se buscará la manera de tecnificar el agua para atender esta problemática al término del primer fin de semana largo del año en Cuautla y la región oriente se presentó una ocupación hotelera del 65% y una reactivación económica de hasta el 90% en establecimientos de gastronomía lo que cuajubó en la recuperación económica de comercio local así lo señaló Juan Díaz Olvera presidente de la Canaco Oriente de acuerdo con Joc Santerrones especialista en marketing y seguridad digital de dos semanas a la fecha al menos 20 mujeres cuautilenses emprendedoras en redes sociales han sufrido el robo de identidad y datos bancarios lo que dijo esta situación las afecta considerablemente al solicitarles entre 5 y 10 mil pesos para regresarles sus cuentas al reconocer alza de delitos en diversos municipios del estado Sergio Omar Libera Chavarría presidente de la junta de gobierno del IDFOM señaló que se ha solicitado a la mesa de la construcción de la paz que se priorice la integridad ciudadana mediante la implementación de estrategias adecuadas para erradicar estas acciones a días de llevarse a cabo el que es considerado el carnaval más grande de Morelos el alcalde Agustín Alonso Mendoza señaló que se encuentran listos señalando que han apoyado a las diversas comparsas y que en materia de seguridad se contará con el apoyo del ejército mexicano y la Guardia Nacional para salvaguardar los integrantes a esta de acuerdo al alcalde de Cuautla Rodrigo Ardondo López obra de reconstrucción del puente colapsado entre la comunidad del hospital y Cocoyoc en Yautepec puede quedar concluida en menos de dos meses lo que permitirá que se reactive el tránsito vehicular entre los municipios de Cuautla y Yautepec así como la economía de los restaurantes campestres de la zona Las actividades legislativas con mi compañera Paola Caballero Estas son las actividades legislativas de estos últimos días El presidente del Congreso de Morelos dirigió el arranque de obra de pavimentación de la calle de las artes del municipio de Yecapixtla partiendo de la calle Moctezuma hasta Santo Tomás Esquina Evaristo Nava con recursos etiquetados del Poder Legislativo El Congreso del Estado de Morelos aprobó reformas para evitar la mendicidad infantil y en adolescentes La iniciativa fue presentada por la diputada Verónica Rubio Kempis Es aprobado el dictamen que propuso el diputado Alberto Sánchez mediante el cual obliga como requisito a quien ocupe el cargo de titular de la Dirección General de Ganadería y Acuacultura contar con sédula profesional de médico veterinario o ingeniero agrónomo zootecnista La diputada Andrea Gordillo inauguró el encuentro Espacio Joven para que la voz de la juventud trascienda El Congreso del Estado abrió sus puertas y le da la bienvenida a las juventudes con el fin de ser libres al expresar lo que desean El Poder Legislativo impulsará la Expo Vendedores 2024 para apoyar emprendedores personas con actividades económicas informales grupos especiales como mujeres y adultos mayores para crecer su negocio y comercio Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿Qué esperas? La cabrería es tu mejor opción Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería Ven a disfrutar de nuestras tradiciones en el Carnaval Emiliano Zapata 2024 Del 1 al 12 de febrero viviremos juntos esta gran fiesta de color música cultura y entretenimiento con chinelos teatro del pueblo y mucho más ¡Espéralo! Ayuntamiento de Emiliano Zapata Gobierno con sentido humano Para el Congreso de Morelos el campo es primero La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado ya es una realidad Con ello se podrá contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria al fomento y conservación de la biodiversidad y más apoyos directos al productor Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados ¡Legislamos para ti! Quincuagésima quinta legislatura Congreso del Estado de Morelos Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Este lunes se conmemoró un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ayer mismo por la tarde el presidente de la República planteó 20 reformas 18 de ellas a la Constitución dos legales y voy a platicar pues con un doctor un maestro en Derecho y pues además rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas el doctor Cipriano Sotelo para abordar este tema de la Constitución y de las reformas planteadas por el presidente ¿Cómo está maestro? Gusto en saludarle y gracias por recibirnos aquí en la sede de la Universidad Es un honor y yo Javier siempre es grato saludarlos a mí Oiga de Votepronto pues siempre hay la tentación de los presidentes de la República de meterle mano a la Constitución muy manoseada desde la última de 1917 ha sufrido diversas reformas a lo largo de muchos sexenios las reformas que plantea ayer el presidente de la República 18 constitucionales en términos generales ¿Qué opinión tiene de estas reformas? ¿Son reformas sociales? Como dice el exministro Saldívar ¿Son reformas populistas? ¿Son reformas cómo las pudiéramos calificar en términos generales? Y ahorita si le parece escogemos las más destacadas y cuál es su contenido Gracias señor Javier Siempre los presidentes de la República tratan de impulsar su proyecto de nación y le meten mano a la Constitución lejos de ceñir sus proyectos a lo que ya dice la Constitución la modifican para que exista viabilidad En este caso concreto el presidente está a unos meses de dejar el cargo está a ocho meses de concluir su mandato ¿Qué pasó con los cinco años anteriores? ¿Por qué no lo planteó? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos porque la pretensión no es reformar la Constitución sino la promesa que ello implica para el votante Es llamar al votante a que se sume a los esfuerzos del partido bajo un esquema que en mi óptica no va a prosperar ninguna de las reformas va a prosperar y te digo ¿por qué? Primero porque no depende del Ejecutivo una propuesta de reforma para que sea aprobada el procedimiento es amplio él construye sus proyectos las envía al Congreso de la Unión en este caso las ha presentado ante la Cámara de Diputados se llevará a cabo una votación probablemente de ahí pasen y después se van al Senado las reformas constitucionales se requieren el voto de las dos terceras partes las legales la mitad más uno las legales pueden pasar porque el Partido del Poder y sus aliados si tiene la mitad más uno pero no tiene las dos terceras partes entonces que bueno que eso representa un freno no tanto por estar en contra del proyecto del Partido del Poder sino más bien por la viabilidad no es oportuno desde el punto de vista de crecimiento de la nación pero si es oportuno desde el punto de vista electoral a mi me parece entonces que los momentos claves son exactos para lograr convencer a la gente de que siga refrendando el poder al partido que hoy lo detenta bajo una promesa falsa son reformas electoreras entonces punto así de sencillo son reformas electoreras constituye pues la verdad de las cosas populismo me da mucho gusto recibir en punto por punto a un empresario a un hombre que le gusta trabajar por Cuernavaca a Jorge Arismendi usted lo conoce como rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca y ex diputado local doctor que bueno que está aquí con nosotros al contrario encantado con mucho gusto oiga nos toma de sorpresa y me voy pues al grano como se dice nos toma de sorpresa que haya aceptado ser candidato del Movimiento Ciudadano al Senado de la República bueno pues a mí también a mí también me toma por sorpresa la verdad es que yo le quiero agradecer a Movimiento Ciudadano que haya tomado la decisión de invitarme a Jessica Ortega de la Cruz quien fue el conducto por el cual Dante Delgado me hizo el favor de hacerme llegar la invitación y bueno pues al principio pues lo dudé un poco le dije que no estaba seguro de participar sin embargo yo había decidido ya no participar políticamente pero el tema que me ofrecen que es el Senado de la República pues me parece que es un tema que implica pues todo el país y me encanta la idea de poder trabajar para México oiga lo conocemos como empresario como un hombre que le gusta promover proyectos productivos proyectos que generan en este caso como la Univac pues que generan nuevas generaciones con nueva visión con talento en la política lo vimos en el Congreso del Estado bien enfocado con un objetivo como era darle más recursos a la universidad sé que no podemos hablar mucho de alguna propuesta en estos momentos pero ¿por qué decir que sí a tratar de que los morelenses le den su voto en su momento y puedan llevarlo al Senado? Bueno yo creo que todos tenemos obligación de hacer algo por nuestro país vemos a un país en condiciones de necesidad de la presencia de hombres y mujeres comprometidos que quieran hacer algo por los mexicanos por los ciudadanos por los morelenses y yo creo que es posible que es viable a través de esta propuesta que finalmente te quiero comentar el el día lunes 5 estuvimos en la Ciudad de México en la Convención Nacional se somete a votación del Consejo Nacional la propuesta de tu servidor para ser candidato y bueno pues votan todos a favor cosa que me siento muy halagado porque lo mismo que hicieron con personajes como Luis Donaldo Colosio hijo lo hicieron con un servidor lo cual me privilegia y bueno pues estaremos presentes en la contienda con todo el carácter y con toda la seriedad ahí en ese evento tuvo la oportunidad de hablar con Luis Donaldo Colosio usted en su momento conoció a su padre aquí en Morelos que se dijeron yo lo saludé y solamente le dije que tuve la enorme fortuna de de haber saludado y cruzado dos o tres palabras con su papá y que había yo estado en el en el discurso del monumento a la revolución y que comulgo plenamente con la filosofía política de Luis Donaldo Colosio padre que siempre ha sido como una bandera porque igual que él pues veo un México dejado de la mano de los políticos y yo sin ser un político de carrera porque no es mi trabajo este creo que que puedo entregarme sin intereses económicos por ejemplo de otra naturaleza al trabajo de ejercer la senaduría con mucha dignidad por los morelenses pues muy bien doctor Jorge Arismendi García mucho éxito vámonos mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos hostería las quintas un lugar en México hostería las quintas y le han entrado a marbello mexique hostería las quintas it's a wonderful place in mexico todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx anuncios espectaculares publicidad en transporte impresión de lonas todo absolutamente todo lo tiene punto por punto llámanos punto por punto división publicidad para el congreso de morelos el deporte es primero reconocer el esfuerzo de nuestros atletas ya es ley cada 6 de abril se reconocerá aquellos deportistas y organizaciones que se distingan por sus logros y aportaciones a favor de la promoción del deporte tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados legislamos para ti quincuagésima quinta legislatura congreso del estado de morelos punto por punto periodismo plural y oportuno esta semana trabajadores administrativos de la universidad de la universidad autónoma del estado de morelos llevaron a cabo movilizaciones dentro del campus aquí en chamilpo al norte de la ciudad de cuernabaca el primer día Andrés cerraron los accesos exigiendo la presencia de la rectora Viridiana León Hernández y exigiendo un aumento salarial yo obviamente respeto los movimientos de los sindicatos pero creo que hay canales hay causas legales para eso está el emplazamiento a huelga en fin también obviamente pues la rectoría debe darle ese calocito a los líderes sindicales para poder platicar dialogar abrirse un espacio en la agenda es prioridad para poder escuchar las demandas de todos los sectores dentro de la universidad pero también los sindicatos un poquito también más de prudencia y si no ahí está el canal pues el emplazamiento y la huelga en caso de no llegar a ningún acuerdo así es bueno pues los administrativos quieren 20% de incremento salarial ya están hechos los emplazamientos y vamos a escuchar a Carlos Ortega el líder de los administrativos punto por punto estamos solicitando el compromiso por parte de la universidad para la nivelación del salario mínimo porque incluso después de ese 4% de aumento nuestro salario quedamos por debajo del salario mínimo entonces sí necesitamos el compromiso por parte de la administración de la universidad para que nos nivelen ese salario no es que estamos a las 3 de la tarde tenemos audiencia con la juez y este estábamos buscando ahí la plática con la rectora o la secretaria general pero pues por medio de un escrito nos dicen que no que no pueden asistir entonces la molestia de la base es de que no nos están tomando en cuenta entonces estamos ahorita manifestándonos solicitando la reunión con la rectora o con la secretaria general ahorita solamente me informan que están fuera de la universidad y sería una posible reunión mañana miércoles en la mañana pero nosotros tenemos ahorita audiencia a las 3 de la tarde con la juez y necesitamos ya dar parte de las propuestas pero no hay nada sobre nuestro salario algo que nos este que nos beneficie punto por punto los académicos trabajadores también de la universidad pues tienen su emplazamiento a huelga también pero ellos dicen que van a agotar primero el diálogo punto por punto si efectivamente nosotros tenemos este emplazada vuelta a la universidad para el primero de febrero en torno a la consecución en este caso es de aumento salarial estamos pidiendo un 10% de aumento a todo el tabulador todas las categorías y niveles que lo conforman al momento no tenemos nosotros la propuesta por parte de la rectoría seguimos en negociaciones a petición de la propia administración central hemos iniciado con tenemos alrededor de 100 peticiones realizadas en torno al contrato colectivo de trabajo y estamos ahorita avanzando con en este caso todas las preparatorias y vamos a empezar con biología con arquitectura con algunas unidades de educación superior para poder nosotros hacer acopio también ahí de algunas solicitudes que se están haciendo punto por punto ojalá que pueda haber entendimiento entre autoridades universitarias y sindicatos que en la rectoría abran la agenda para poder platicar y escuchar las voces de todos los sectores de la comunidad universitaria y los sindicatos también tengan esa pues intención de lograr acuerdos y evitar conflictos Andrés pues eso es todo viene la temporada de carnavales bueno ya está en pleno esta miércoles jueves empezó el carnaval de Tlalquizapán y hay más carnavales ¿verdad? bueno hay carnalos en Tlayatapa en Tepoztlán y aquí lo más importante ojalá las autoridades municipales pongan orden controlen controlen la venta es este fin de semana controlen la venta de bebidas alcohólicas en fin que sea una fiesta y que no sean tragedias ahí borracheras y todas las cosas que luego ahuyenta el turismo en lugar de atraerlo la próxima semana le toca a Yautepec y se acaba la temporada de carnavales en el estado ya nos vamos solamente una última recomendación de mi parte por favor de mucho cuidado en el manejo de sus unidades usar el cinturón de seguridad respetar es muy importante respetar los semáforos los peatones cuando está el verde por favor no caminen el verde para los automovilistas mucha gente anda cruzando ahí como si estuviera cruzando en un pueblo en un rancho y no estamos en ciudades hay que respetar y los automovilistas también hay que respetar los pasos peatronales y bueno hay que hacer mejor cultura de el manejo de unidades gracias por su atención muy buenas información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto que a usted no o o o o o o Gracias.